Lady, Lady, Beautiful Lady, Lady, Oh, Original China Bip and the Mic, Beautiful Lady, Lady, Oh Se que tus papas nunca van a aceptar, esa relación por ser menor de edad Ellos no saben que te quiero, y que en soledad nos vemos, baby Se que tus papas nunca van a aceptar, esa relación por ser menor de edad No saben que fui el primero, en entregarte amor sincero Ellos sospechan que ya llevamos tiempo, y que nos vemos a cada momento Que vas conmigo a mi apartamento, cuando te escapas del colegio Soy loco así enamorado, la diferencia de edad no ha importado Aunque no acepten tus padres que te amo, yo lucharé por estar a tu lado Se que tus papas nunca van a aceptar, esa relación por ser menor de edad Ellos no saben que te quiero, y que a escondida nos vemos, baby Se que tus papas nunca van a aceptar, esa relación por ser menor de edad No saben que fui el primero, en entregarte amor sincero Ellos bloquean tu Facebook y el celular, me contestan que ya deje de molestarte Interrogan y no te dejan escapar, me amenazan de cárcel por mayor de edad Yo la pregunta que les hago, en el amor no hay edad, no hay ensayo Cuando el cupido llega al corazón de echarnos, no hay nada que en el mundo pueda separarnos Sé que tus papas nunca van a aceptar, esa relación por ser menor de edad Ellos no saben que te quiero, y que a escondida nos vemos, baby Sé que tus papas nunca van a aceptar, esa relación por ser menor de edad No saben que fui el primero, en entregarte amor sincero Ellos sospechan que ya llevamos tiempo, y que nos vemos a cada momento Que vas conmigo a mi apartamento, cuando te escapas del colegio Loco así enamorado, la diferencia de edad no ha importado Aunque me acepten tus padres que te amo, yo lucharé por estar a tu lado Sé que tus papas nunca van a aceptar, esa relación por ser menor de edad Ellos no saben que te quiero, y que a escondida nos vemos, baby Sé que tus papas nunca van a aceptar, esa relación por ser menor de edad No saben que fui el primero, en entregarte amor sincero Marlon el Kamikaze Zion Productions Revelation Music